El fuerte temblor que sacudió a varios departamentos del suroccidente colombiano el pasado sábado no dejó consecuencias graves en el epicentro ubicado en el municipio de Versailles, sin embargo, afectó algunas estructuras en otros municipios del Valle del Cauca. El alcalde del municipio de Versailles, Diego Fernando Mejía, descartó emergencias en esa localidad tras registrarse como epicentro con magnitud de 6 grados en la escala de Richer. En nuestro municipio no han habido muertos ni heridos y que han habido sí un número determinado de viviendas que se han averiado y los organismos de socorro de nuestro municipio han realizado una reunión para establecer todos y cada uno de los problemas que se presentaron derivados de este temblor, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Pedimos al gobierno nacional y al gobierno departamental que nos acompañen en este problema que se ha suscitado hoy con el temblor y nos den apoyo con materiales para regar estas viviendas que quedaron en regular estado y necesitamos que esta gente pobre y que se ha perjudicado con este temblor. El día de hoy puedan ayudarles a solucionar sus problemas y puedan volver a tener la vivienda en buen estado. Entre tanto, en el municipio de Trujillo se registraron averidas en la institución educativa Julián Trujillo. También en el municipio de La Unión se presentaron daños en viviendas. En el resto del departamento se reportaron emergencias e actividades de evacuación de edificios grandes. Gracias. Gracias. Gracias.